La visión cada año llega a cabo con las actividades y ver esos actos alusivos a lo que hemos hablado de que el niño pero que la trascendante, que les ayuda, pueden recibir desde niña todas esas actividades creativas que ellas tienen. Voy a hablar de que el niño se puede ver en el mes de diciembre de cada año. Cuentamos con un espacio. Todos los años de Navidad y Año Nuevo, esos carteles que marcan las tradiciones del nacional que ofrece la Feria de Navidad y Año Nuevo. Cuando abren sus puertas a todos los chimpancitos y en la capital, donde los barrios tradicionales de Chimpancito también un esfuerzo y un esfuerzo también de la Feria de Navidad y Año Nuevo 2015-2016. Les agradecemos a todos. Gracias. Y un pedo Chávez Rodríguez, señorita Flor de Nochebuena. La palabra, por supuesto, en este evento tan importante que es el inicio de los festejos del antrófono. Justo para ser testigos de esta revelación tan importante, porque muchas señoritas están en estos momentos, bueno, deseando conocer las bases y los puntos de la computatoria. Gracias. Señorita Flor de Nochebuena. Gracias. 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 Gracias.